Este PVZ fue hecho por un niño Vamos a ir mostrando poco a poco todas las plantas Como hicimos con el plantas vs zombies de la vida Bueno, el paso está medio extraño Pero bueno Las podadoras parecen pequeños carritos de juguete Conjoles Quiero ver si tienen animaciones como en el plantas vs zombies 2 Si la tienen, pero... También tienen una cara demasiado perturbadora Imagínate ver eso a las 3 de la mañana en tu casa Los lanzaguisantes como serán Ok, no cambian demasiado Porque en realidad los lanzaguisantes son solamente una pelota verde Eso sí, los zombies tienen la cara de Pac-Man enojado ¿Eso significa que los zombies son grasosos? Ok, Patatapunk tiene unos dientecitos ahí en toda la boca salidos Como si fuera Bob Esponja ¡No, no se la coman! Pero bueno, por lo menos ya vimos como es la animación de los zombies para comerse las plantas Dale repetidora Es literalmente igual que la lanzaguisantes pero con cejas de enojado Ahora sí, Patatapunk, hija de Bob Esponja, ataca ¡Eh! La explosión no está hecha en Paint ¿Te mentiste plantas contra zombies? Ni siquiera en ti se puede confiar Vale, zombies de cono Que cada vez que los zombies van perdiendo poco a poco En el original no estoy seguro de si el cono se va cayendo Ah, bueno, acá también Vamos a poner una nuez Que tiene la cara de Finn el humano Nunca me había dado cuenta de que Finn el humano solamente era una cara feliz y punto Y a pesar de eso se culiaba a todas las princesas ¡No! Eso significa que... Fin por acá Y quiero ver cómo funciona la planta carnívora ¡Esta sí es un Pac-Man! Ok, Cactus te toca a ti Aunque me gustaría ver cómo se ve el Cactus estirándose en esta versión Petacete te toca ¡Ay, está medio triste! No sé por qué la mitad de las plantas están tristes Y la otra tiene una cara de felicidad de Jeff the Killer Pero bueno, jalapeño que parece más un tomate desnutrido ¡Ataca! ¡Eh! ¡El fuego! ¡Ahí sí lo cambiaron! ¡Ah, pero la explosión de la patatapunk no! ¡Ay, se puso triste! ¿Saben qué siempre me he preguntado? ¿Por qué cuando el jalapeño explota no quema las plantas Si las plantas están hechas de planta? Creo que la piel es más complicada de incendiar que las hojas de las plantas Y si las plantas son alienígenas Ahora para la segunda fila, las plantas de noche Vamos a pelear contra los vejezombis solo usando plantas de noche ¡Está muy feliz! La Z pasó de ser extremadamente tierna A ser hasta un más parecido a fin el humano ¡Ay, es cierto que los vejezombis! ¡No me digas! De esto no tenía ni idea, ¿eh? Al parecer las Zetas son tan pero tan pequeñas Y los vejezombis tan altos Que se pasan por las esferas del dragón ¡Sus ataques! Eso es un puntaco para nosotros, ¿eh? Vale, el grano de cacao es como una nuez pero marrón Y a ver tú, Marceta Te juro que todo me recuerda al Pac-Man aquí ¡Oh, oh! ¡Se lo comieron! Ok, creo que vamos a ver nuestra primera podadora en acción Porque ya no me da tiempo de poner una Zeta desesporada A menos que... ¿Tú? ¡No, ya no me dio tiempo! ¡Ya no me dio tiempo, fuck! Vale, podadora Haz lo tuyo Te amo, podadora, te amo Claro, y tienen que venir justamente por el único lugar donde no hay ninguna planta ¡Adiós, podadorita! Siempre te recordaré La primera ola y solamente he mostrado estas tres plantas Así que tengo que apresurarme si quiero mostrar el resto ¿Estamos contigo? ¡No, no, 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 no! ¡A ti sí te revientan, eh! ¡A ti sí te revientan! ¡Listo! ¡No, jo, jo! Vale, cambia de estrategia Y ahora agregué a las girasoles Aunque los hombres se las paran acabando en tres segundos Pero por lo menos es una pequeña ayuda Y es hora de mostrarte cómo te verías tú Al parecer cuando están dormidas no se ven sus ojos cerrados Lo cual es extraño porque en el original sí Pero bueno, ¿cómo te ves tú, compañera? Tienes una boca perfecta para... Y cuando te escondes, ¿cómo te ves? ¡No, por ti tienes que desperdarte primero! ¡Se enoja cuando se esconde! Bueno, el original se ponía a llorar así que... ¿Eh? ¡No, no, no! Con razón perdía cada rato aquí Esto lo explica todo Bueno, para eso estás tú ¡No, no! ¡Cinco por cinco, boliditas! Ahora sí, primera horda Es el momento perfecto Te pongo a ti por acá y a ti por acá Espero de que explotes, seta explosiva ¡Vámonos! ¡No, pero! Te faltó por aquí abajo A ver, a ver, a ver Bueno... No estuvo tan mal ¡Ay, no, la no, es que es que rabias! ¡Ay, no, la no, es que es que rabias! ¡Que puse aquí acá abajo! Solamente me queda hacer tiempo ¿Y por qué hay un cuadrado negro en mitad de la pantalla? A ver, tú y tú Vale Me dará unos cuantos segundos Únimo para... Planear la defensa o algo ¡Tienes que me ir por el agua! Bueno, por lo menos no atacas tú Ok, no tengo de otra Tengo que distraerla un rato Mal la idea de distraerla con la planta más cara ¿Vale? ¡Bien! Y lo último que haré antes de perder Será tenerte así de mi equipo Vamos con la siguiente fila Algo más divertido Porque este minijuego parece un nivel normal Vamos a reventarle las pompitas a estos zombies Y de paso les muestro cómo se ve La come piedras aquí Cuadrado con ojos Otra cosa es que las tumbas tienen Lo que le faltaba al plantas vs zombies de la vida real Y es que tenían referencias Por ejemplo, aquí le pusieron a esta persona Bye Por cierto, hablando de eso Si pudieran elegir qué van a poner en sus tumbas ¿Qué cosas serían? Yo honestamente pondría A puto el que me pise Así cuando vengan niñitos de 5 años A pisar encima de mi tumba Sabría a quién jalarle las patas en las noches Uf Patas Ok, verdad, final Ataquen ejército de patatapums Eh, no funcionó mi ejército de patatapums Que toca, que toca, que toca Plantas del agua Vamos a ir un poquito más rápido Porque el Crazy Day fue muy amable conmigo Y me dio unos cuantos soles extra Vamos contigo, pistona flor Que ya la vivo, se los dejé zombies Pero de nuevo Bueno, por lo menos ya no está enojada Bueno, ya ni siquiera tiene cejas para enojarse Repetidora, se toca Creo que esta es la planta más bonita de todas Ahora pincho hierba Que se parece a los calvos que dibujaba de niño ¿Nunca dibujaron el cabello de alguien así cuando tenían 2 años? No me vengan con que a los 2 años no sabían pintar Ahora tú, plantor charrey Eh, los hongos si cambian de color Pasan de verde a naranjas Épico ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Tú, no es cajarrabia Airecito para el zombie Dos plantas súper enojadas Y ahora vamos a hacer que la pipetidora sirva de algo Oh sí Vale frustre ya Que tienes un diente salido igual que la patatapum ¿Será que es un padre, hijo? Ok, no sirven de nada Encárgate tú, se empalga Como veo que nadie se deja comer aquí abajo Voy a hacer que se coman a la nuez por arriba Se empalga está bastante igual que en el original, eh Airecito para ustedes ¿Qué? Pero todavía ni se la comen Este zombie tiene una puerta Vale aprovechemos para mostrar más plantas Vamos a poner casi todas las mejoras que se puedan, ¿ok? Así que así se ve el virasol Veneme ¿Te cortaste el pelo hermoso? Pobrecita La calabaza se ve muy rara, eh Vamos a traerte así por acá Y a despertarte Y ya para parar de hacerle bullying a la pobre nozca escarrabia Rabo de gato ataca ¡Ese parece mucho al Nyan Cat! Bueno, la verdad no Mientras el rabo de gato va reventando a las plantas por acá Les muestro que la magnetoseta está así Más delgada en realidad Repetidora Metralla chipitidora Para destrozar ese zombie con puerta Mientras tanto La pincho hierba que su mejora solo es gris Y honestamente la calabaza parece un plato de sopa Un plato de sopa con cara muy perturbadora Y sexy Y no hemos visto esto Primero el trofeo de haber ganado todo el PVC La maceta se ve así Y el jardín se ve así Oh por Dios Está igual de vacío que mi cabeza Y el huevi guapo es así Despierta Stinky Ahora sí, vamos con el doctor zombie Así son las macetas y así los limpiatejados Vale, la lanza coliflor está medio rara Pero igual que todas las plantas aquí La lanza maíz está demasiado rara Lo único que quiero ver es cómo se ve el doctor zombie Y después nos vamos a mostrar las últimas plantas que nos faltan Ahí viene, ahí viene, ahí viene Atentos, ¿eh? ¿Qué pareces al de la película esa del jorobado de Notre Dame? ¿Dónde está tu esmeralda, jorobado? Tómate esta, cómete esta, cómete esta otra Aquí está la melompulta Que tiene pequeñas hojitas por acá abajo Quiero ver cómo funciona el ajo Vale, creí que los zombies iban a hacer una especie de gesto Pero... Bueno, pero en fin Margarita ¡Tú sí! Eres muy parecida a Finn el humano Hasta tiene el gorrito y todo Esta paraplanta que ya saben que solamente se expande Se me pasó a poder mostrarle su mejora Mientras tanto carga Te tenemos a ti Que es exactamente igual, pero celeste Y ojojojo No me digan que esto no es un Pac-Man Ahora sí No sé por qué Pero me trae muchos recuerdos a algún meme Solo que no recuerdo cuál A ver, tú Épico, ¿eh? Épico No, eso es mi futbolista No me había acordado de este Ay, Jesús Ok, creo que esto es una señal Sin más que decir, se me cuidan Cracks Adiós